A prácticamente un mes de que se lleven a cabo las elecciones para elegir a los próximos presidentes municipales en el estado de Durango, lo único que queda claro es el desánimo generalizado de la ciudadanía por estos procesos, especialmente por los pleitos internos que se han registrado en diversos partidos políticos. Bueno, mira, es verdad, ya estamos a menos de un mes ya para las elecciones. Ahora con todo lo que ha sucedido en los partidos políticos, desanima yo creo que al electorado. Es una burla para nosotros el que de repente es un candidato y luego se baje de otro partido y luego cambie constantemente de partido. Yo creo que esta práctica está desalentando tanto al electorado porque ya son las encuestas donde la participación ha disminuido. Dijo que los empresarios por supuesto están interesados en escuchar y sobre todo saber qué proponen los candidatos para solucionar tantos problemas que hoy se registran en Durango Capital. Y a nosotros como empresarios nos dejan con esa expectativa, con ese mal sabor de boca porque no has podido aterrizar. Es una pena que Durango esté en medios nacionales en donde todavía no se definen candidatos porque unos actuaron mal, el tribunal decidió una cosa. Entonces yo creo que para nosotros como candidatos, como empresarios debemos sentarnos, tomar bien en cuenta cuáles van a ser las propuestas y bueno, como ciudadanos elegir la que mejor nos convenga a nosotros como ciudadanos y como empresarios. Esta fue la postura fijada por parte del presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Durango, Jorge Eduardo Muñoz.